¡Suscríbete al canal! 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 No voy a buscar, dejarlo que suba, por eso no quiero parar, ya no tengo dudas. No voy a buscar, dejarlo que suba, por eso no quiero parar, ya no tengo dudas. No, 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 te equivocaste. Nada, te equivocaste y pará, te equivocaste. Mirá, yo te digo una cosa, hacemos esto en el vivo por eso. No, yo te explico, el músico es músico y acompaña al cantante, yo te explico. El público que está del otro lado, cuando vos haces un ensamble así raro, que venís al palo, y de repente planchás, bajás, como este tema. Ahora, ya te atiendo, ahora lo hacemos de vuelta. Pero el tema es así, la gente piensa, qué oído que tiene, ¿me entendés? O sea, cómo hace para ir del tono en el que está a entrar sin que le den una referencia musical. Porque de repente vos no me hiciste. Claro que sí. Yo hice. Estoy ahí, y de golpe hago, y de golpe hago. Como Charly. Hagamos el final, dale. Igual, Charly. Remember to let it ring to your heart Then you can start to make it better Me gusta trabajar. Viste cuando querés. Cuando querés, gracias a mi.